Una exposición de pintura puede ser una buena opción, desde luego, para disfrutar del ocio este fin de semana, pero hay más. Tenemos espectáculos de danza y una interesante obra de teatro, Esther. Es una comedia negra con personajes que dan una vuelta de tuerca a los estereotipos. Una pequeña localidad irlandesa en la que nadie es lo que parece y Billy el cojo del pueblo es un reflejo de lo mejor y lo peor de los vecinos. No me llames Billy el cojo. ¿Y por qué? Acá su nombre no es Billy. Él quiere dejar de ser el tullido para convertirse en una estrella y sueña con abandonar su localidad situada en la Irlanda profunda. Una historia sorprendente y con mucha fuerza dramática. Potente también es nuestra siguiente propuesta. Es un show de danza urbana con una docena de bailarines que nos invita a reflexionar sobre la percepción y los límites. El montaje supera las fronteras del hip-hop e incorpora a su estilo urbano elementos de danza contemporánea. Todo para construir puro arte en movimiento. Seguimos con arte pero estático. La exposición del creador cordobés Miguel Gómez Losada nos propone un viaje pictórico a partir de una serie de recuerdos familiares. La luz, la indefinición de las imágenes y el misterio rinden un homenaje a la memoria de su infancia. La exposición, con una gran carga poética, retrata a una Rusia creada en la imaginación del pintor a partir de las historias que le contó su padre. Una amplia serie de trabajos al óleo sobre papel japonés y lienzo. Terminamos bailando con un estilo capaz de convertir el cuerpo en una secuencia de ondas y vibraciones. Este fin de semana nos colamos en el Festival Pura Esencia de Danza del Vientre.